Bien, estamos con la profesora de gimnasia deportiva del Club Atlético Provincial, con Marcela Álvarez, vamos a hablar un poquito de los avances que estuvo esta disciplina este año. Nosotros habíamos hablado en el inicio de la misma, bueno, muchos encuentros han pasado en el medio, ya prácticamente llegando al final del año, para ver un poquito el avance de la disciplina. ¿Cómo te va Marcela? Hola, buenas tardes, bien, todo bien. Bueno, último encuentro que se estuvo participando, invitación de Unión, una gran cantidad de clubes que estuvieron presentes allí, en un lugar que ya tiene todo el sector armado y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Sí, este domingo estuvimos en Unión, en Totoras, en el quinto encuentro de gimnasia artística, estuvimos con 20 nenas, con 3 niveles, L2, L3, L4, perdón, 4 niveles y L1, participando, y sí, en Unión está todo un poco más fácil, porque tienen su espacio propio para practicar, así que estuvo muy linda la jornada. Bueno, y las chicas que fueron avanzando durante el año, se comenzó la disciplina, un poquito tarde tal vez, ¿no? Se arrancó en el 2017, pero rápidamente se tomó el envión y ya de a poco se ven los avances, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de haber arrancado un poco lento, las nenas avanzaron mucho, justamente el domingo superaron varios niveles, porque las que estaban en E2, pasaron a E4, de un torneo a otro, así que estamos muy contentos porque se ven los avances, las chicas están muy enganchadas con la disciplina y practicando a full, así que todo muy lindo. Bueno, y chicas de camada nueva, ¿no? Unas generaciones nuevas, ¿se van renovando las deportistas? Sí, la verdad que tenemos algunas nenas nuevas que recién este año empiezan con la disciplina, más que nada las más chiquititas, que cada vez hay más, no sé de dónde salen cada vez hay más. Las más chiquitas son de 4 y 5 años, después tenemos también varias chicas nuevas en el grupo de 6, 7 y 8. Y las grandes, tenemos 5 más grandes que van de cuarto grado a séptimo, que también hay chicas nuevas, así que venimos bien. ¿Los chicos también pueden hacer gimnasia? Sí, los varones también pueden hacer gimnasia artística, pero este año fue solamente para mujeres. Vamos a ver si hay alguna posibilidad, tenemos que consultar primero con la subcomisión y con la institución para ver si podemos agregar a los varones, pero eso ya es tema para el año que viene. Porque hay otras delegaciones que tienen varones, Esportivo Díaz creo que tienen, hay varias delegaciones que tienen varones. Sí, justamente el domingo en Unión había dos clubes que tenían dos niveles de varones, así que sí, como es de público conocimiento, el varón puede hacer gimnasia artística, así que no hay problema. Igualmente nos estarían faltando varios elementos que son específicos de varones, así que está medio complicado. Bueno, ya estamos dentro de octubre, de a poco a poco se llega a fin de año, parece mentira, pero el 2017 ya se va, y me imagino que ya se está trabajando en el cierre de lo que va a ser la disciplina, ¿no? Sí, la verdad, Lucho, que lo que vos decís, pasó volando el año, no se puede creer que ya estamos en octubre con todas las expectativas que teníamos en marzo, cuando empezamos, y estuvimos participando en tres torneos, estuvimos en Centeno, en Club Carcarañá, bueno, en Unión últimamente, y ya pisando fin de año, preparando una gala gimnástica para, digamos, la parte de fiesta de fin de año, que va a ser una fiesta, digamos, medio privada para la familia y los amigos de la gimnasta, pero ya la estamos preparando. Bien, bueno, después cuando llegue la fecha vamos a acercarnos a hacer otra nota para hablar un poquito específicamente del trabajo que se va a estar presentando. Marcela, si no queda nada más por agregar, ninguna otra novedad de la disciplina, bueno, como siempre, agradecimiento por toda la información constante de gimnasia deportiva. Bueno, muchas gracias, y la que quiera empezar, puede empezar, no hay momento, no tiene fecha de vencimiento, digamos, la gimnasia artística, y sí, lo vamos a estar esperando para ver la organización y la fecha propia de la fiesta de fin de año, muchas gracias. Bien, bien, ¿vos querés dejar un mensaje? Vení, que tiene que salir ahí, mirá, ahí. Ahí, ¿te ves? Ahí, mirá, ahí te ves. Bueno, ahí sí. Un saludo para un salto deportivo. Un saludo para el salto deportivo. Bueno, chau. Chau.